Ahora nos vamos para Colombia. Pronto nuestra feria Rentarica 7 Palms estará más cerca de ti. Este fin de semana, este de esta semana, el viernes 18, 19 y 20, estaremos en Bogotá, Colombia, presentándote a ti esta increíble oportunidad de inversión segura que Rentarica trae para ti. Unidades que empiezan en 89,990 dólares y proyectos en Punta Cana y Miches. El de Miche está lindo. No dejes pasar esta oportunidad. Entra ahora mismo a Rentarica.com y asegura tu participación obteniendo un descuento de 2,000 dólares que puedes utilizar de inmediato en cualquiera de las propiedades que tú elijas. Si tú no puedes estar en Colombia este fin de semana, sencillo, usted se apunta, entra a Rentarica.com, en el banner usted le da clic y ahí en la descripción usted pone, quiero hacerlo por Zoom. No tiene ningún tipo de compromiso usted entrar ahí y escuchar. Si le interesa, usted deposita. Si no, no hay problema. Rentarica.com, propiedades inolvidables. En la vecina República del Arroz con Aroma de Arenque y las discusiones diplomáticas con machetes, un ex policía que absolutamente a nadie le sorprende, es considerado como el líder de la pandilla de blancos tropicales más temidos de Haití. Jimmy Cherser, mejor conocido como Barbecue, en Haití viene siendo la versión de Leonardo DiCaprio si el Titanic, en vez de haberse hundido, se hubiese quemado. Barbecue, que según los organismos haitianos, controla el 90% del territorio de la capital del país, mandó un mensaje contundente a la hermana República de Caco Muñeca, amenazando con la posibilidad de que se arme un bobo, si los yankees deciden mandar ayuda para poner en cintura al rever de saltamontes. Frente a la impunidad de las bandas, ciertos haitianos se están contraatacando. Son ellos ahora los que matan y a veces queman cuerpos de presuntos pandilleros en la capital, Puerto Príncipe. Este nuevo movimiento tiene un nombre, Boacale. Hoy no son los Estados Unidos, Francia o Canadá quienes vendrán a sacarnos de nuestra situación. Es con un machete como podremos salir de esta situación. Con machetes, piedras y otras armas improvisadas, estos civiles empezaron a proteger ciertos barrios, hartos de la impotencia de la policía frente a los pandilleros, que controlan mediante el terror el 80% de Puerto Príncipe. La policía nacional haitiana, a pesar de los esfuerzos que realiza, a pesar de la cantidad de cooperación internacional que recibe en equipamiento, en entrenamiento, en distintos insumos, en la práctica no está en la capacidad hoy de defender a su pueblo. Efectivamente, ese es el problema de nuestros queridos vecinos rubios pasados por Paila. Todos los años viven recibiendo armamento y equipamiento proveniente de naciones que buscan más sonido que la gente de Alofoque. Pero que al final, esos equipos terminan en manos de las pandillas, corruptos y sinvergüenzas, que viene siendo lo mismo que ocurre con el presupuesto nacional de Arle. Bueno, eh... Ariel Henry, primer ministro de esa jungla de descendientes directos del Gran Palito de Coco, dijo que estaba dado al arenque, o sea, dado al pecado en dominicano, y que necesitaba que la gente de pa' fuera le metiera la mano a Barbecue, porque si no, Barbecue se le iba a meter a él. Bueno, o sea, la mano. Es decir, que no le va a meter... Bueno, es el idea, ustedes saben a lo que yo me refiero. Pero la estrategia por parte de los organismos internacionales para calmar la gallera que tenemos al oeste de la isla es traer gallos parecidos, pero entrenados, con espuelas de pelea y que naturalmente les giera la vida. Porque hay que mínimo tener a la suegra mudada en tu casa para acceder a combatir el crimen en Haití. En otras palabras, traerán las fuerzas policiales de Kenia, un país estéticamente parecido a Haití, pero con uno de los más grandes desarrollos económicos de África, debido a que al igual que la República Dominicana, ellos también tienen una Biblia en el escudo. Ok, es mentira lo de la Biblia en el escudo. Pero lo que no es mentira es que Barbecue y su pandilla Los Carbones están dispuestos a literalmente prenderle fuego a esa vaina si llegan las tropas extranjeras. Podríamos decir que la cosa se está poniendo muy oscura en Haití, pero mejor no lo haremos, ya que la generación de cristal podría interpretarlo de otra manera y ofenderse, debido a que estomacalmente son intolerantes al humor negro. Bienvenidos al Antinótico respondiente al viernes 18 de agosto del 2023. Somos un noticiero en contra de la fusión de la isla y a favor del muro de la frontera. Con ustedes, Dr. Parola. En el estado libre arrabalizado de las terrenas, tierra de colchones metido en closet y tipas que dicen ¡Yo pongo este! cuando hacen la colecta para la villa, ocurrió un hecho que terminó afectando 10 negocios del área, incluyendo la Plaza del Paseo, que acabó como el líder de las pandillas haitianas. O sea, un barbecue. Que Dios te perdone, mi hermano. El punto es que un fuego devorador y más caliente que los programas de Telemicro se expandió más rápido que Flash con diarrea y acabó con el esfuerzo, sacrificio y sudor de muchos de los comerciantes del área, que veían como sus sueños se desvanecían de la misma forma como se desvanecieron las esperanzas de volver al poder que tenía el PLD. Oiga, compadre, aprute. Aunque aquí lo triste es la tragedia, lo increíble es lo que se vivió en las terrenas cuando el equipo de bomberos del área fue a tratar de apagar el fuego y se dieron cuenta de que les faltaba algo extremadamente importante. Agua. No tenían agua. Así como lo escuchan entre empleados, ciudadanos y hasta turistas, tuvieron que formar una cadena que iba desde los negocios hasta la playa y con cubetas de agua hacer el trabajo de nuestro precario cuerpo de bomberos. El alcalde también está colaborando. El alcalde también está colaborando. Lo vemos por allá. El alcalde Eduardo Esteban, también se ha tomado. En la República Dominicana. Independientemente de la solidaridad del dominicano y la buena voluntad de los que ahí se encontraban, esta vaina literalmente es una vergüenza. Debido a que no es posible que un cuerpo que está supuesto asistir al que literalmente se lo está llevando el diablo en candela, no tenga ni siquiera dos botellones de agua en el camión para apagar esa vaina. Eso es imposible. Todo es posible. Nosotros como país debemos revisarnos, ya que no es posible que los bomberos dominicanos que arriesgan su vida y salen de su casa sin saber si van a volver, tengan un salario muy por debajo de la media pobre de América Latina. O sea, nosotros estamos básicamente más bajitos que casi todo el mundo y con más locos que viven pegando candela por cualquier mierda y así, en realidad, no podemos. He dicho, ¡caso cerrado! José Apagón, uno de los mayores productores de huevos en los medios dominicanos e investigador de caballitos de mar, hizo uso de su derecho a quejarse de absolutamente todo y arremetió en contra de uno de los pasatiempos favoritos del dominicano, barajar en un día de fiesta. Sácame ese borracho de mierda de aquí. El huevista, acreditado por el Movimiento Ético Nacional por una sociedad ordenada, Menso, explicó que juntando los 12 días laborables más los domingos y medio sábados que se trabajan en la República de Luis Baraja Dersh, el país deja de recibir cerca de 245 mil millones de pesos. Sin embargo, mi querido Joseph Delight, mientras países desarrollados buscan implementar una semana laboral de cuatro días, usted está buscando la forma de que encima de que nos pagan poco, también tengamos que trabajar más. Hijo de tu maldita. ¿Qué pasa si multiplicamos 14 por 17 mil 500? ¿Qué es lo que producen los dominicanos en un día laborable? Tenemos, señores, que el producto de los 12 días no laborables, la República Dominicana paga un precio de 245 mil millones de pesos. ¿Me escuchan? 245 mil millones de pesos. Entonces, my friend, vamos a analizar un chinto postura y explicar un punto que posiblemente se te fue en la guagua del sentido común. Primero, ¿se para el comercio cuando hay días feriados? O sea, ¿en cuarentena que estamos? No, es muy posible que industrias como Zona Franca cierren. Pero también debemos tomar en cuenta, mi querido caballito de mar, que los lugares de ocio doblan sus ventas y los hoteles se llenan y crece el turismo interno, algo que obviamente se te olvidó. Y partiendo de que somos un país que vive del turismo, hay un sector de la sociedad que se beneficia en esos días. Por ende, el mercado sigue en movimiento y tu teoría de que todo está perdido solo son ganas de joder y sonar inteligente. Uno de los médicos más respetados y queridos de la República Dominicana es el Dr. Cruz Jemignan, que no solo ha dedicado su carrera como galeno para servirle a una sociedad que muchas veces ha sido malagradecida, sino que cuando le da la mano, le terminan cogiendo los pies, la espalda y hasta los fundillos y se dejan. Pues pasa con Tess y mira el caso, que con lo sucedido en San Cristóbal, el doctor se trasladó hacia el lugar de los hechos, y aparentemente, mientras iba en camino, se le montó el espíritu conspiracionista de aquellos que a todos le buscan la quinta pata al gato, y dio declaraciones que ni siquiera Producción Rosario se había atrevido a tanto. O sea, que encima de que estamos carentes de ayuda, al parecer también estamos carentes de sentido común. Porque, ¿cómo va a comparar lo sucedido en San Cristóbal con la explosión de un cohete de los que caen en Ucrania? Y encima de eso, decir de manera dudosa que eso hay que investigarlo, porque según él, eso no pudo haberse sido producido por un simple tanque. Doctor, lo queremos y lo adoramos, pero entiendo que debe de revisarse, debido a que podría estar sufriendo del síndrome del foco apagado. En otras palabras, podría estar padeciendo del mal de José Laluz. ¿Por qué tú tienes pezones? Porque los hombres también tienen pezones. ¿Por qué? También tenemos el caballito de mar. Oye, ¿qué hace el caballito de mar? Estúpido. Te voy a decir que no sos vos, no sos ni una bacteria ni un caballito de mar, sos un ser humano. ¡No, viejo! Maldito campesino mal nacido. El coordinador del Gabinete de Políticas Sociales y Robin Hood de los Artistas durante la pandemia, Tony Peña Guava, reveló esta semana que José Ignacio Paliza será el coordinador de campaña de la reelección de Luis Abina Berge. Una muestra de que el gobierno ha reducido todo con miras a su reelección, hasta el tamaño del coordinador. De mi parte, muchísimas gracias. Oriundo de la provincia de Silverport, Jimmy Neutron es conocido desde pequeño por tener la habilidad y la destreza de mantener la calma y el equilibrio en momentos donde debe usar la cabeza, literalmente. Con este anuncio, podemos dar fe y testimonio de que Paliza será la cabeza detrás de la campaña. Una vez más, literalmente la cabeza. De lo que sí podemos estar seguros es que con el anuncio y conociendo las responsabilidades de ser la cabeza de una campaña política, en estos momentos, Paliza está consciente de que sobre sus hombros descansa un gran peso. Ahora, es obvio que en lo que se refiere a campañas electorales, el presidente siempre ha apostado por grandes cabezas. En su momento confió en la cabeza de Fulcar, que la tiene como un huevo, y ahora la cambió por la de Paliza, que representa a la granja completa. A pesar de la gran tragedia ocurrida en San Cristóbal, siempre habrán personas que buscarán la manera de sacarle provecho a situaciones que honestamente no lo ameritan. Entre políticos, como Ito Bisonó, que se grabó en el lugar de los hechos en un video editado con transiciones y hasta ángulos dignos de una propaganda gubernamental, hasta el casi meeting político organizado por Luner Fernández, que parecía más una estrategia de campaña que un verdadero deseo de ayudar. ¡Qué bárbaros! Pero en serio, de verdad, lo que más cuerda me ha dado, en una situación que ha dejado más de 27 fallecidos hasta el momento de la redacción de este programa, es la inconsciencia de algunos ciudadanos, que en medio de su queja y necesidad de resaltar las ayudas sociales, olvidan que medio país está enfocado en tratar de encontrar sobrevivientes, mientras ellos lo politizan y se quejan de que nadie ha pasado a resolverles. ¡Coño, así no! Eso fue una explosión, que bueno, ahí está la prueba. Eso fue una explosión, pero aquí no ha venido un político, no ha venido un funcionario, presidente, yo le puse al presidente, no ha venido un alcalde. Mi amigo, yo le tengo un alcalde para acá. Ahí nada más vinieron a tirar fotos, fotos y hablando, pero nadie ayuda a nadie. La gente lo que quiere, nada más está ahí en eso. ¿Cómo fue la explosión? Yo no tengo que hablar de eso, eso fue una cosa terrible, que hasta los tiempos de los oídos todavía me duele. Y estoy nerviosa, anoche nadie durmió. Fue un episodio. Sí, esta noche tenemos que irnos de nuevo de aquí, pero nadie nos ayuda, nadie dice, déjame dar un ayudo a esa gente. Nadie. 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 Mira los criterios. Y así quieren volver a ganar. No vuelve a ganar. Yo voté por a mi nada, pero si así. O sea, men, en serio, de una vez rompen hablar de políticos, de que nadie ha ido a resolverles y de que no piensan votar por fulano, esa es la sociedad dominicana. Y eso también es culpa de los mismos malditos políticos que al no tener la capacidad de convencer al pueblo por medio de ideales, lo hacen con el viejo y acostumbrado, pica pollo y 500 pesos. Miren, o cambiamos o viviremos eternamente según letargo social del cual nunca saldremos. Hasta aquí esta emisión correspondiente al viernes 18 de agosto del 2023. Yo soy Dr. Farola y a nombre de todo el equipo de Lantinoti, cójanlo suave. Pero cójanlo.